Hacemos un Playquiz, nuevo Playquiz en la Ui, oye, mirá, me salió Playquiz y me salió 30 preguntas de cultura general para otro reto, otro test, vamos, vamos con esto Te haré escuchar una canción y tendrás que adivinar de qué película es Pero igual tiene que ser canciones muy, no, no, vamos todos juntos Ah, todos juntos Pero tiene que ser canciones muy icónicas estas me parece ¿Están listos? Playquiz, primera pregunta Tiene que ser la de los Minions ¿La 1? No, para mí es la C No, para mí, creo, no es Voy con los Minions ¿Cuál será? La gente dice la C La gente dice la C Mi titiano favorito 2 ¡Ey, hagamos competencia! ¿Hacemos competencia? Sí Bueno, no mire el chat cargada, pero no mire el chat ¿Quién toca? ¿Vos? Yo, voy con la A, la A, sing, sing, la A Sing tos No la vi, pero sí vi las otras dos Escuchemos Easy, muy fácil Paco, muy fácil ¿Qué haces, amigo? Ya, huele de galaxia Casi me da un ataque cerebral, amigo Casi me da un ataque cerebral Guardianes de la galaxia Qué buen tipo estar, Lord, amigo Qué buen tipo estar, ¿no, Sabri? A mí me toca Hámonos jugados Ah, ¿ustedes tocan a mí? Hacemos equipo, claro Ah, esta facilita Esta es X-Men Apocalipsis Ah, ¿tú quieres equipo? Sí, equipo, equipo, equipo ¿No saben cómo quedan? Sí, sí, sí Esa era muy icónica Sabri, a los 3, a los 3 Matilda Matilda La contra de su reputación Madre Madre Sabri tiene la C con la tirolesa extrema A ver Debe ser y dónde están las rubias Tiene que ser y dónde están las rubias Tiene que ¿Y dónde están las rubias? Es que vosotros es que no soy fan de esta película, amigo Todo el mundo la ama Y a mí no se nefasta No, 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 a mí no me gusta No soy fan de esta peli, perdón Bueno, supongo que es la B, ¿no? Estás olvida, amigo Estás olvida ¿Eh? Ah, la B, la B, la B ¿La B? Estás muy regaladas las cosas, boludo Sí, está fácil Iron Man 2 Muy fácil la peli está regalada, gordito Iron Man 2 Iron Man 2 Qué buena Ah, Iron Man 2 y te ponen imágenes de Iron Man 1 ¿Verdad, trolearon? Una luz en el mar de a luz circo Moana Eh, la C No, ¿moana? A mí es moana Moana Sorry, te salvó Joaquín, ¿eh? Te salvó Joaquín No me acordaba, boludo Si me pensé que era la otra No tengo ni idea No tengo ni idea Es de 21 Pilots Voy, sí, sí, sí 21 Pilots Voy con el 21 Pilots 21 Pilots 21 Pilots 21 Pilots 21 Pilots 21 Pilots Por favor No, es muy tzad para Escuela ¡Vamos! 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 Eshrek ¿Dijiste Eshrek? Eshrek Mirala Decirlo como chilena Cherk Shrek ¿Vieron que los chilenos no pronuncian las SHs? No, claro, sí Dicen champú Dicen show Dicen sushi Sí, boludo, poste afuera de jodas Como persona que conoce chilenos Dale, bro Mediamente ¿Seguro? Para mí nada Sí Claramente Las ardillas Ah, bueno, pero está cantada en versión ardilla Qué sé yo, boludo ¿Qué tiene que ver? Pero bien, le toco a todas las pelotudas a ustedes Mal perdidor Vamos a hacer lo que tengo con la triga, pelotudo Esa es para tener calor Esta es para tener calor Esta es para tener calor Obvio Creo que fue en Sonic Creo, no vi Mario, pero voy con Sonic Super Mario Bros No La película No la vi No la vi Pero la concha, no le ¿Qué película? ¿Qué no sé si sea? La, la, debe ser No, la sé, la sé, la sé Spider-Man ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! La sé La sé ¿Cómo está? Sí, 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 sí Banco, banco 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 el soundtrack Banco el soundtrack de Trolls Banco Tiene este país Quiere, está buenísimo Tiene una canción Tiene una canción que hace Tum, 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 tum Come on, baby Let's go crazy Tiene un buen tema Me quiero pegar un tiro No sé si es Tarzán, amigo Creo que es Tarzán El Rey León No me gusta el Rey León, amigo No me gusta el Rey León, amigo No me gusta el Rey León, amigo No sabía cuál era No, no, no De los dos no hago uno Pero, hijos de puta El ciclo sin fin ¡Los quiero matar! ¡Los quiero matar! Gordo, no me gusta el Rey León ¡Los quiero matar! A la breve, la breve, la breve La breve, la breve ¡Para, para! ¡Vio a Georgie! ¡Georgie se quiere sacar los ojos! En mi defensa voy a decir Que creo que cuando vi El Rey León tenía Tres años, no me acuerdo Sabrina, toda persona de bien Que se aprecie Ha visto al Rey León Como quinienta mil veces ¡No! No la vi A ver, a ver, acá ¿Me la puedes poner? No, bro Ticlo sin fin Que nos mueve a todos No, no lo recuerdo Estemos solos Debemos buscar Hasta encontrar Dios mío, amigo No me gusta el Rey León El Rey León Ciclo sin fin No, no lo recuerdo No, 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 no No, no, le ponen pausa Le ponen pausa Perdón, perdón No, 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 no Llegaba igual Llegaba igual Llegaba igual Llegaba igual Llegaba igual Eh, si tuviera otra Ay, la vi La vi Ay, me quiero Me llorar Rápidos y Furiosos 7 No la vi No la vi Pero, Luca Debe ser el elemento Red La puta que la parió No sé Las son muy nuevas Si necesitas más tiempo Puedes poner pausa el video El gricho que no la conozco Tienes a los míos Bien, Juanjo No dije nada Muy bien Yo quiero caerla de vuelta Dale, gorda Es fácil La La Land La La Land Tampoco seguro No La La Land Vamos Vamos Rey en Goblin con Emma Stone Vamos Sí Deadpool Deadpool Es que le tocan Toda la desempeñera Y las violas Están con ustedes No se habla Encanto 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 Pobre Bruno No se habla de Bruno No se habla De Bruno Pobre Bruno ¿Cuántas pasas acertando? ¿La ve? Creo que la ve Sí Píxeles Esto es de Matilda también No sé qué te pereza La Era de Hielo Amigo Era de Matilda Esto también No te tengo tan fresca La Era de Hielo 1 Me parece Ahora lo quiero ver Ahora lo quiero ver Skyfall La C La C La C ¿De verdad? ¿Cómo sabías, boludo? Pero, escuchá Ponle canción no Es el mismo tono Que cuando dice Skyfall Es que no conozco la canción, boludo 007 Operación Skyfall Acuérdate que era la voz La voz Es el mismo tono Tiene que ser Sing Tiene que ser Sing Si no es Sing No juega más Sing ¡Vamos! Ah, mi elefantística, amiga ¿Y ahora? ¿Y ahora? Una decisión difícil ¿La ve? ¿La ve? ¡Vamos! No sé cuánto vamos, porque el chat no tengo que estar contando No, ni idea No, boludo Yo no dije nada Porque sabía que estaba mal Burro Borrazo, malo, malo Estaba como re seguro Que era la vez de la bestia No, yo no dije nada Tuve un Mandela en vivo y en directo Gordo ¿Cómo llama la ley la que va en la alfombra? Los putos de mierda estos ¿Cómo? ¿Me confundí? ¿Cómo llama la que va en la alfombra? ¿Cómo que se llama? No entiendo tu pregunta Ahí está él ¿Qué estás preguntando? ¡Uy, gordo! Ay, no No, no, no No sé en un mundo irá Me quiero por él Estoy triste Estoy muy triste, muchachos Lo soy desfraudado Banda 3 Confía Rilo ¿Por qué no pusieron la canción de Happy Feet? Mambo Amo las canciones de Happy Feet Las amo ¿Qué es un marco la bella y la bestia? A School Musical Se te hace fatal ¿Sabes cómo no lo es de Happy Feet Musical, no? Team Bitch No ¿Qué dice? Igual, esta no la sabía A mi puta vida vi Team Bitch Después dice School Musical Enredados Enredaditos Sí, pero Aladdin Me equivoqué, boluda No es que no la sabía Me equivoqué No, no, me vieron Quarteline No Bueno, mi hermoso Encantada ¿Sabes de qué película se trata? Amigo, ¿hay un live action de Dora? Encantada ¿Será loco? ¿Hay un live action de Dora? ¿Es que ahora? Elige una alternativa No minimule las tres No lo vi Pero me la ríe ¿Ya sabes qué película es? Dame, dame, dame Su top Bien, bien, bien Qué buen tema es Shakira Nace una estrella ¿Ya sabes la respuesta? ¿Tiene qué? Nace una estrella Película mala, ¿no? Pregunta bonus La sé Escribe tu respuesta en los comentarios Me gusta mucho Me encantó ¡Vamos! ¡Vamos!